Course Night te trae este próximo 30 de julio el talento de Breguer Roots más aclamado del mundo, Damien Marley. El ganador de tres premios Grammy y headliner de los festivales más importantes del mundo. Llega a Puerto Rico para una presentación durante el verano más refrescante del mundo el 30 de julio en el Parque del Tercer Milenio. Boletos a la venta en Bora Bora, Tres Palmas, The Room, Soccer Gol y PRTicket.com. Otro evento del verano más refrescante del mundo de Course Night.